¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Monigot y estamos de vuelta en Aves Odyssey, New Entasty, Ode the Wall y el nombre más largo de la historia de los videojuegos. Así que bueno, estamos aquí donde lo dejamos en el capítulo anterior, capítulo en el que conseguimos todas las llamas y ahora pues tenemos que hacer este recorrido. Pero recordad que este recorrido lo tuvimos que mirar desde el fondo y hay que hacerlo bastante rápido porque si no los bichejos estos nos matan pero fácil. ¡Ole, ole, ole! Estoy a tope de momento. Vale. ¡Lol! No me había matado tío. Vale, 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 vale. Hay que hacerlo muy rápido. Hay que ser muy rápidos. Venga. Vamos, 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 vamos. Subimos. Saltamos allí. Saltamos aquí. Vamos. Saltamos, saltamos. Perfecto. Saltamos. ¡Ole! ¡Ole! Vale, saltamos. ¡No! Tengo de morir. Tengo de dejarme morir porque ahí ya no podía llegar. Vale, hay que saltar en la parte de la derecha. Más o menos hay que acordarse del recorrido porque si no, si no te matan, te matan casi seguro. ¡Lol! Pero no ha saltado. ¡Qué falso! Si le estaba dando al de saltar. Pues eso que os decía. Hay que recordar el recorrido porque hay que hacerlo del tirón. Hay que hacerlo muy rápido para que no te pillen los pichejos estos, que son más peligrosos que Churnorris en el Ponaeri. Vale, por aquí. Vamos rápido. ¡Arriba! Vale, saltamos arriba. Saltamos arriba. Saltamos arriba. Vale. Uy, me pensaba que me había matado. Vale. Corre. Corre. Por aquí. Saltamos y arriba. ¡Perfecto! De momento perfecto. Vamos, 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 vamos. Saltamos. Vamos. Vamos, vamos. ¡Arriba! ¡Sí, señor! ¡No! Vale, primero tengo que saber cómo se mete aquí dentro. Vale, así. Vale. Como siempre, el teléfono tiene que sonar. O sea, me parece que no... Siempre lo digo, pero es que es verdad, ¿eh? O sea, me parece que no hay ni un capítulo de Ode de Walls que no suene mi teléfono. Es una cosa bárbara, ¿eh? Es una cosa increíble. Vale, arriba. 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 Y ahora se pasará tres años llamándome por teléfono. Porque la gente no entiende que si no le coges el teléfono es que no estás o no se lo puedes coger. Eso no acabo de entenderlo yo, eso. Vale. Seguimos. Vamos. ¿Veis? Siguen llamando. Es una cosa... Vamos. Corre, 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 corre. Arriba. ¡Oh! ¡Perfecto! Cogemos carne, que supongo que la necesitaremos si no la dan. Venga. Vale. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Ah! Vale, 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 vale. Tengo que tirar la carne. Tengo que tirar la carne para despistarlos. Venga, volvemos arriba. ¡Vamos! 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 Ahora sí. Ahora sí. Música de velocidad, por favor. Me la invento, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Totalmente inventada la música. ¡Vamos! Arriba. 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 Vale, por aquí. Arriba. Vale. Seguimos. Saltamos. Arriba. Vamos. Vamos. Esto es prueba de velocidad. Vamos. No, tío. No puede ser. No puede ser. Vamos, vamos, vamos. Perfecto. Y... ¡Perfecto! ¡Perfecto! Venga. Tenemos nuestra carne. Saltamos abajo. Vale. Tiramos la carne. ¡Oh! ¡Sí, señor! Y punto de control. Bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Aquí qué hay? Nada. Pues nos hemos pasado esta zona. Este juego me está sorprendiendo un montón porque gráficamente está bastante logrado. O sea, es un juego que es en 2D, pero está bastante logrado el juego. Vale. Vamos arriba. ¡Bup! Anda, mira qué bien. ¿Y este qué hace? Punto de control. Vale, voy a saltar. ¡Oh, no, tío! Quería investigar a ver qué había ahí abajo, pero... Supongo que no habrá nada. Porque si directamente me deja subir arriba es porque no habrá nada. Venga. Vamos. Vale, arriba. Saltamos. Saltamos. ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada. Vale, pues entramos aquí. ¡Oh! Hemos llegado. El Big Face dijo que lo aprendiera mucho a través de mis quest. Este handscar me ayudaría por más peligrosos de espera. Necesitaría su poder full para completar mi feo. Vale, ¿y qué poder me ha dado? No lo sé. Habrá que mirar a ver qué poder nos han dado. Imagino que me... Me... Me dirá... A ver. Volverás. ¿En serio volverás? Solo. Bueno. Punto de control. Y entramos por aquí. Venga. Vamos. Venga. Vale, hay un punto de control allí. Vamos rápido. Vamos. A ver. A ver. Nacido de aquellos de la historia perdida y los trabajadores de la carne. De aquellos que habitan la fiera conjurada de apetito monstruoso de duro corazón duro. Y espantoso aliento hediondo. Es su corazón de acero y filo. El primero será testigo y medrará. El primero liberará a los suyos antes de dar con los otros. Vale. Vaya voz de película, eh. Que pongo. Madre mía. Qué peliculero soy. Y bueno, pues. Me gustaría comentar hasta bien mientras que voy jugando. Si no... Vale. Scravin... Scravania... Y no sé qué. Vale. Es que no dicen nada. Vale. Con poder adquirido cantará el rayo rojo cántico para liberar el caos. El poder de Scricul se le otorga a quien tiene la suerte de regresar sano y salvo. De Paramonia y Scravinia. Scra... Scravania. ¿Y esto qué hace? Vale. No hace nada. Vale. Pues imagino que tengo que... Tengo que hacer estas misiones de aquí. Y bueno. Como os iba diciendo. Pues, eh... Uy, va. Por aquí no se puede saltar. Ah, vale. Hay que activarlo aquí. Ahora sí. Vale. Pues vamos a hacer primero esta. Esta que no se puede hacer. Pero esta sí. Scravania. Vale. Pues como os iba diciendo. Tercera vez. Vale. Ahí presentación. Habrá una cuarta vez. Vale. Que empezaré a hablar. ¿Qué? 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 Scrabs? They used to roam there. Now they're cut, ground, and mashed into little cakes. Go get them. Critters destroyed for profit's sake. Vale. Pues estamos en Scravania. Pues como os iba diciendo. Últimamente me estoy dando cuenta que el canal está teniendo una acogida bastante importante. Me está gustando un montón porque me ayuda a seguir y me da ánimos. Para montar a Elum. Si tú te frente a Elum. Eso ya lo sabía. Y me da bastante energía para hacer todos los gameplays. Que están bastante guays. Y me está gustando un montón la acogida que está teniendo el canal, la verdad. Vale. ¿Dónde vas, nenico? Vale, tiramos ese y volvemos. ¿Podré llegar, eh? No. No, pe... Y me está gustando un montón el apoyo que me estáis dando últimamente. La verdad es que es inmenso el apoyo y os lo agradezco un montón. Porque sin vosotros pues este canal pues no sería posible. Básicamente porque todos los vídeos pues los hago para que os gusten a vosotros y... Ahí va. Y... Vale. Porque todos los vídeos que hago pues todos los vídeos los hago por vosotros. Porque... Por vosotros y porque me lo paso genial. Y me lo paso genial con vosotros. Por eso mismo los hago. Y bueno, espero que os estén gustando hasta hoy. Hasta el día de hoy. A mí me está encantando todo lo que conlleva el canal. Los vídeos que estoy haciendo. Y estoy viendo también que a vosotros también os están gustando. Y eso pues me da ánimo de seguir. Pues nada, chicos. Me están marginando aquí, eh. Me están marginando bastante. Vale. Suerte. Vale, imagino. Vale, imagino que primero tengo que ir allí. ¡No! Por aquí no era, vale. Imagino que primero tengo que ir al otro lado. Activar la palanca. Pero tengo que ir despacito. Porque hay un tío durmiendo justo ahí donde está la palanca. Y hay que matarlo antes. Vale. Justo aquí. Vale. Soy cantidad de merluzo, eh. Hay veces que me sorprendo a mí mismo, eh. Venga. Vamos. Vamos. Vale. Punto de control. Toma. ¡En toda la cabeza! Venga. Saltamos al otro lado. Activamos la palanca. Y volvemos. ¿Aquí qué hay? Vale. Aquí no se puede hacer nada. Ahí no llego. Así que tendré que venir por aquí. Saltar las piedras estas. Bueno, las bombas. Ir allí. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Tengo que saltar de alguna manera o qué? Perfecto. Vale. Pues me acabo de cargar a este. ¿Y ahora qué? Allí no llego, ¿no? Saltando. ¿O qué? Y a este no lo poseo, el de abajo. No. No llego. Vale. Ahí tampoco llego. Madre mía. Qué pringado, ¿eh? Hay veces que hago el pringado de una manera. Más que nada por probar. O sea, lo hago por probar. Venga. Vete para la roca. Que te cae ahí. En todo el cráneo. Sí, señor. Como tiene que ser. Ahí estamos. Activamos la palanca. Volvemos para atrás. Lo soltamos. Arriba. Poseemos al pavo este. Eeeep. Nos hemos cargado a este. Y ahora lo explotamos. Vale. No quedan bichos. Imagino que tengo que devolver. Venga. Volvemos. Sacamos esto de aquí. Vale. Volvemos aquí. Activamos la palanca. Venga. Arriba. Muchos de vosotros me habéis estado dejando comentarios. Lidia y Rafa. En comentarios. Que en la palanca de antes. En la de los... ¿Cómo se dice? La palanca de... De los rayos esos. Y las... Las cuchillas. Que no se podía hacer de la manera que lo estaba haciendo yo. Y me estabais dejando de la manera de lo que... De lo que... Cómo lo tendría que hacer. Y... Bueno. La verdad es que... También lo probé de la manera que me dijisteis vosotros. Y no... No funcionaba, eh. No iba. No sé por qué. Pero no iba. Vale. Aquí no se puede. Aquí tampoco. Otro más arriba. A ver si se puede ir a algún lado desde aquí. No. Lol. ¿Qué hay que hacer, tío? Aquí no puedo ir. A mí me voy al otro lado. Pero también en el otro lado no tengo nada. Vale. Ahí no hay nada. Aquí me caigo. Creo que tengo que tocar algo. Creo que tendré que tocar algo. Vale. Ahí no llego. Al otro lado no llego. Eso está clarísimo. A ver si ahora salto diferente con aquella... Con aquella bola. A ver. No. Salto aquí, tío. Antes saltaba arriba. De todas formas da igual. Porque arriba ya sabéis que ya... A ver. Si tú te frente a él y pulsa... X. Sí. Me parece perfecto. Me parece fenomenal. Pero... Pero... ¿Cómo lo hago, tío? Ahí no puedo ir. Ahí no puedo ir. Vale. Este nada. Siguen llamando, eh. O sea, es una cosa... Fuera de lo común, eh. Vale. Aquí no se baja. Tendría que coger a un Elum. Pero no hay ninguno que yo sepa. Bueno, o al menos yo no lo veo. ¿Vosotros veis a Elum? Yo no. Aquí nada. Y siguen. O sea, si no lo cojo... Si no lo cojo es por algo, tío. O sea, es... Es que hay un triángulo ahí verde. Que no sé para qué servirá. Aquí arriba yo creo que hay una palanca. Sí. Usamos la palanca. Ah, no. Pues la palanca esta es para tirar una piedra. Y ahí no llego. Y siguen. ¡Y dale! Madre de Dios, tío. O sea, es una cosa de locos. Te lo digo en serio, eh. O sea, es una cosa de locos. Vale. Aquí voy al otro lado. Del otro lado no hago nada. Vale. Voy a saltar al otro. Al de la palanca. A ver si puedo saltar hacia algún sitio. A ver. No, no. La palanca está activada y no puedo hacer nada. A ver. ¿Y esto? No puedo moverlo, ¿no? Aquí no hago nada. Mira, me he cansado del teléfono. Un segundo. Un segundo. Se acabó el teléfono. Ya está. Al final he tenido que... Al final he tenido que quitar el teléfono de... De la... He tenido que quitar el teléfono de la corriente, tío. Es increíble. Vale. El... Ahí... Aquí hay... Ah. Espera. Espera, 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 espera. Aquí hay... Aquí hay... El tío este. A ver. ¿Veis que... Perdón. ¿Veis que... Hay como una señal de Wi-Fi... Enfrente del dibujo del Elum? Pues... No hay nada. Y por ahí no puedo ir. Es que no llego. Ahí no llego. Voy a volver a intentarlo, pero no llego. No, no, no llego. Y es súper falso porque... Tendría que llegar. Hay zonas en las que el salto es más pequeñito. O sea, es igual. Y llego. Venga. Ves para allá. Toman toda la cara. Vale. A ver. Vale. Y ahora ya la llaman a casa, tío. Es una cosa... Es una cosa fuera de lo común. Vale. A ver. Vamos a poseer a este. De... De... A ver, a otro menos. Mi perro ahí troleando. Pues me cargo las minas estas, por si acaso. Vale. Imagino que el truco está aquí. Hay un Elu ahí. Ahí. No hace nada, tío. Uf, uf, uf. Y aquí me caigo. He saltado antes y me caigo. ¿Qué se hará aquí? A ver. Venga. Vete para allá. Pum. En la cara. Pum. Shaka-laka. Vale. Esta la tengo que activar. ¿Sí o sí? Sí. Vale. Está activada. Venga. Subimos arriba. Saltamos por aquí. Saltamos por ahí. ¡Gepi! ¡Gepi! Vale. Poseemos. Aquí no se hace nada. Tampoco. ¡Pum! Vale. Hemos dejado solo un bicho. ¿Y ahora qué se tiene que hacer, tío? Este va aquí abajo. El de allí va allí. Vale. ¿Y este? Este va aquí. Ahora este va arriba. ¿Y aquí no puedo coger nada? ¿Y aquí no puedo saltar? A ver. No, no, no. No puedo hacer nada aquí. Ponía volverás. Ponía volverás. Ah, vale. Espérate. A ver si va a ser cargándome solo a todos y volver al mismo sitio y esa aparece ahí. Esto es posible, ¿eh? Siento que vos y yo, pues puede ser. Todo es posible. Venga. Este aquí. Así. Venga. Saltamos. Volvemos aquí. Saltamos las minas. Aquí. Vamos a ir a este. Vamos a ir abajo. Vale. A ver. No tiene nada. No tiene nada, tío. Y ahora me pone volverás. O sea. A ver. No tiene nada, tío. Es que no le veo el sentido a esto. En teoría tendría que haber un Elum. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está el Elum? No se rompe nada ahí. Por aquí no se puede saltar. A ver. A ver si haciendo algo por aquí se puede. Aquí no se puede hacer nada. Aquí no se puede hacer nada porque está el bichejo ese. Rojo. Y no se puede cantar. Ni nada. No tiene nada. Pulsa aquí frente a él. Pues. No tengo ni idea, ¿eh? O sea, vosotros seguramente lo estaréis viendo y estaréis diciendo ¡Pero tío! Pero yo no, tío No lo veo No veo a Lelon Es que aquí no hay nada No hay tampoco Aquí no hay nada Está claro que se tiene que llegar ahí Pues... chicos Vosotros no sé si lo veréis Pero yo no No sé dónde Maldita sea Aquí no puedo hacer nada Aquí me electrocutan A ver, pensemos Las rocas están para algo ¿Tengo poderes? Que me han dado poderes y no sé cómo usarlos A ver Ajustes Controles Seguirme Guardar rápido Apuntar Agacharse Mostrar salud Cantar Escabullirse Pausa Mover Lanzar Soltar Y el terminal Game Speak Sí Está todo bien Pero no tengo el poder No tengo No tengo el poder Por aquí tengo que saltar con el Lelon Eso está clarísimo Pero me lo tienen que dar el Lelon Y no está Vosotros lo estáis viendo, ¿no? Como no está el Lelon No tengo ni idea de dónde está Me lo tendrían que haber dado Y que estuviese por aquí Y ahora lo cojo aquí Lo voy corriendo Y salto al otro lado Pero maldita sea No está Y aquí no voy a ningún sitio Vaya troleada, tío Aquí no puedo hacer nada Esto no hace nada Esto se agacha A ver Se programó electricidad Eh Cada vez No sé A ver En el fondo ¿Puedo hacerlo eso? Aquí no me dan Y no hago nada Ahí no hay nada Aquí no se puede saltar Lo de poseer No funciona No, no, no va Por aquí es por donde he venido Que hay una piedra muy sospechosa, ¿eh? A ver si puedo así No voy a pasar nada 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 Espérate un momento Si quieren que los mate Es porque tengo que ir Por aquí ¿No? Y por lo que Bueno El No ¿Seré Idiota? Soy idiota Te lo digo en serio Madre mía, tío Madre mía Que pringao que llego a ser, tío Te lo digo en serio Soy un pringao Pero de mucho cuidado Busca Busca De Espíritu Busca qué? Busca Anillos de espíritu Vale Bajamos Bajamos Tengo poder, tengo el poder Vamos 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 Que idiota que llego a ser Que idiota que llego a ser, tío Completamente idiota No 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 Ah, tengo el poder. Vale, venga, vamos a abajo. Venga, punto de control aquí, perfecto, volvemos arriba, quédate ahí Elun, que voy a por más poder, ahora sí me gusta, volvemos a tener poder, y si sale algo más, pues elun, ¿qué, vienes o qué? Venga, va, se queda ahí, pues nada, espérate que hay algo ahí, aquí arriba, voy a investigarlo. Vale, esa es la canción que tengo que tocar. Anda, mira, perfecto a la primera. Mira, pasamos, vamos, punto de control. Vale, me lo acabo de cargar, por ahí pasaré, llegaré. Uf, por los pelos, ¿eh?, por eso, pero sí, vale. Vale, tengo que ir y que me devuelva el poder para ir cargándome las minas. Venga. Ahora vengo, Elun. No te rayes, tío. Perfecto. Bajamos. Vamos a cargarnos las minas. He hecho el pringao, tío. He sorprendido al principio del capítulo, pero exagerado, ¿eh? Vale, siguiente. Vale, hay... Dos más. Hay que petarlas. Venga, para abajo... Y para arriba. Ahora vengo, Elun. Y ahora sí que te necesitaré. Venga. Ya tengo el poder. Vamos, Elun. Para abajo. Vente, Elun. Vente. Vale. Venga, ponte aquí. No te hagas el remolón. Venga, para arriba. Vale, subimos. Saltamos a este. Uf. Uf. ¡No! Ya me lo había pasado, tío. Pues bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya veis que es lo que se tiene que hacer. Básicamente, pues tienes que ir rompiendo todas las minas estas de aquí. Y cuando rompen las tres minas, digamos, ir a coger el Elun y pasarte el capítulo. O sea, básicamente es eso. Y... No sé si hacerlo, porque no sé si me va a dar tiempo suficiente. Sé que haya pasado los 35 minutos. Que suelo grabar normalmente. Pero... Pero bueno, a ver si mientras que me voy despidiendo me va a dar tiempo a pasármelo. Y nada, chicos. Pediros mil disculpas, primero de todo, por la estupidez de la otra banda. Que no sé por qué, pero mi cerebro no da para más. Y esas cosas pues no las ha visto. Y que simplemente tenías que saltar allí y ya estaba. O sea, ya estaba todo hecho. Soy así de absurdo a veces y no me doy cuenta. Aunque, bueno, no es que esté realmente a la vista. Realmente, lo que es el puzzle no está a la vista. O sea, es bastante difícil verlo. Sí que sabía que eso resaltaba y que algo tenía que ver esa palanquita. Pero no sabía que se tenía que saltar para cogerla. Ni tampoco que Aves iba a llegar allí a ese salto. Vamos. Yo creo que no llega a ese salto. Pero bueno, hay como una... Bueno, por decirlo, alarga un poco el salto. Y entonces sí que llega. Pero vamos, que es muy falso porque yo realmente ya lo había visto eso. No lo había tocado, básicamente, porque veía que él no llegaba. ¿Para qué me voy a forzar a hacer a ver si llega o no llega si estoy viendo que no va a llegar? Pero bueno, en fin. Es justificarme. No me voy a justificar, básicamente, porque sé que la he cagado. Sé que no lo he hecho bien, que tendría que haber pensado desde un inicio cómo se hace. Y nada más. ¿Qué voy a decir? Vale, vamos a matar esto de aquí. Mira, al final sí que me va a dar tiempo. Vale, petamos las minas. Si no me equivoco, ya no hay ninguna más. No hay ninguna más. Venga, volvemos. Uf. Jugándomela ahí a muerte. Vale. Volvemos, tenemos a Elum aquí. Venga, follow me. Venga, Elum. Y vamos a saltar con Elum. No quiero que corra mucho, porque si no, sabéis que nos trollea el salto. Vale. Pues perfecto. Pues bueno, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os lo hayáis pasado bien y que no os hayáis aburrido mucho con el principio. Porque la verdad es que el principio ha sido un poco así. Ha sido un poco rayante. Y si eres nuevo en el canal y es el primer vídeo que ves, pues puedes suscribirte a mi canal. Porque vas a ver este fail y mucho más. Y te vas a reír un montón. Que es lo que suelen hacer mis suscriptores los cabroncetes. Que son más malos que... Son muy malos conmigo. No, pero no. En verdad me quieren. Y yo también los quiero a ellos. Pues bueno, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Like y favoritos se agradecen un montón. Y nos vemos en el próximo gameplay. Y nos vemos en el próximo video.